Y bla, 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 todos los gritos que escuchaban, le estaban preguntando sobre ¿y le va a dejar utilizar los misiles de largo alcance estadounidenses que Ucrania ya tiene en su territorio? ¿Y están listos para disparar contra Rusia? Bueno, eso no lo van a anunciar, eso seguramente será secreto, pero si son utilizados, todos nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar por lo que pasa en Rusia y posiblemente por lo que decida Vladimir Putin. ¿Qué momento? Se le llama Pato Rengo al presidente que no va por una reelección en el final de su mandato. Un presidente que tiene que leer absolutamente todos los detalles hasta el remate. Yo no sé por qué lo leyó el presidente ucraniano, pero creo que hay un momento de mucha debilidad hoy en Estados Unidos. Un presidente que se va, un presidente que tiene poco poder, no se sabe quién va a ser el próximo presidente. Si se tuviera que elegir el momento para dar un golpe contra Ucrania, quizás este sería uno de los momentos de mayor debilidad. Más allá de todas las promesas de ayuda, ¿no? Repito, un presidente que ya no tiene poder, más allá que es jefe de Estado de la primera potencia militar del planeta y no se sabe quién vendrá. Si algo sucediera, todos estarían mirando a ver qué hacer. Bueno, el presidente Vladimir Putin, que ayer dijo, hasta acá llegaron, no van a utilizar esos misiles de largo alcance, porque si no, yo voy a considerarlo un ataque nuclear, voy a considerarlo como una situación de seguridad nacional. Siempre yo les digo, ¿no? ¿Seguridad nacional de Rusia o seguridad privada de Putin? Yo soy el Estado, ¿no? Podría decirnos el presidente ruso. No importa cuál sea el texto, la realidad es que finalmente nos lo dijo. Finalmente lo puso sobre la mesa y le advirtió al mundo que está listo para usar una bomba atómica. Táctica, ¿de qué tipo? Bueno, no lo sabemos, pero seguramente esta advertencia pública tiene peso. Y habló, tiene peso y es real, ¿no? No es que está diciendo una cosa por otra, por lo menos así lo creo yo. Bueno, y habló el vocero del Kremlin, justamente después de lo que dijo ayer el presidente ruso. No, no, en este plan no habló, ni никаких заявlений en este sede no. En el momento en el momento nuestro presidente dijo, que nuestra cibera triada es absoluta garantía de la cibera de la cibera. ¿Qué es la necesidad de estos señales? ¿Qué es la necesidad de estos señales?